¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Bueno, ya se ha manifestado la gente del CNE, de las autoridades electorales, y precisamente fue la señora Tibisay Lucena, en cabeza de esta organización, quien se pronunció al respecto, esto fue lo que dijo. Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad y técnicos, operativos y logística, probablemente la recolección del 20% de la firma se llevaría a cabo hacia finales de octubre. Eso es lo que precisamente decía esta señora. Tenemos un invitado para hablar de este tema. Efectivamente, Roberto. Salinda Ayer, del Venezolano American Little Sheep Council, nos acompaña hoy en Prohibido Callarse. Salen, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Roberto. Un placer para estar conmigo aquí con ustedes. Bueno, miren, las declaraciones de la señora Tibisay, por supuesto, para nadie es un secreto que el CNE intenta manipular las fechas y los tiempos. No solamente que estipula la ley, sino también los tiempos de todos los venezolanos que hoy en día están pasando hambre, están pasando necesidad, sufren los peores índices de inseguridad. Para nadie es un secreto que la cúpula de Nicolás Maduro no quiere que se establezca la fecha para el 20% de la validación. Salen, ¿qué es lo que es el Venezuela American Leadership Council? ¿Qué es lo que ustedes hacen? ¿Dónde está radicado? ¿Y cuál es la labor que ustedes han dado a hacer aquí en Estados Unidos? Desde luego. Mira, Roberto, el Venezuela American Leadership Council es una organización que aboga por todos los derechos de los venezolanos y venezolanos americanos aquí en la Florida. Estamos establecidos en Washington. Es un proyecto del cual venimos trabajando ya de hace más de un año y tenemos alrededor de estos seis meses reuniéndonos con varias organizaciones, oficinas de congresistas y de senadores para, por supuesto, abogar por los derechos de los venezolanos americanos aquí. ¿En la Florida nada más? Porque singularizaste la Florida en otra parte de Estados Unidos, ¿no? ¿O venezolanos que Estados Unidos? Desde luego que sí. Tenemos otro capítulo abierto en Pensilvania. Como te comentaba, como somos una organización que tenemos hace un año de haber sido fundada, pues estamos buscando tender puentes con otras organizaciones y con otros individuos que quieran sumarse a la causa. Como te contaba, para nadie es un secreto que Florida es el lugar más contundente donde existen. ¿Qué te trae a la Florida, Salín? ¿Específicamente hay algo que estés trabajando de manera puntual en estos momentos? Bueno, mira, yo soy representante de VALC aquí en Miami, en la Florida. Yo vivo, estudio, trabajo aquí en la Florida. Nos trae a la Florida, bueno, principalmente que tenemos aliados que son congresistas y senadores de este estado. Por supuesto que siempre están tratando de impulsar una agenda en pro a la democracia de Venezuela. Por otra parte, también queremos tender puentes con las otras organizaciones para poder seguir impulsando todo el esfuerzo que venimos viendo este año por parte de la coalición opositora para avanzar hacia el referéndum revocatorio. Qué bien. Capriles. Salín Dyer, de Buenos Aires, la American Leadership Council, gracias por acompañarnos en Prohibido Callarse, pero no quiero despedirlo sin antes acompañarlo para que vea con nosotros mejor la reacción de uno de los líderes de la oposición en Venezuela. Esto fue lo que dijo al respecto de las declaraciones de Tibisa y Lucena, Enrique Capriles. Ese final de octubre nosotros todavía tenemos la oportunidad y así va a ser para que los venezolanos podamos tener nuestro cambio político, lo podamos tener este año, 2016, porque sí da tiempo. Salín, ¿están pensando todavía que se logra este año? Porque hay mucho optimismo, pero las fechas no dan. Bueno, mira, desde luego que las fechas sí dan. De acuerdo a lo que establece la ley, no se debería tardar más de 120 días para que se realizara el referéndum revocatorio. Una vez introducido el recurso que solicita la activación de este proceso, el CNE, según estipula la ley de procesos electorales, tendría 15 días para evaluar esta solicitud y establecer los puntos de activación regionales en donde se valiaría el 20% de las firmas recolectadas a principios de este año que solicitaban el referéndum revocatorio. Ese proceso debería tardar aproximadamente tres días. Tras realizarse ese proceso, otros 15 días es lo máximo que debería tardar el CNE para validar ese 20% y asegurarse de que no haya habido ninguna irregularidad. Y traspasados esos 15 días, tienen tres días para anunciar la fecha del referéndum revocatorio, dando un máximo de 90 días para realizar la campaña y el referéndum como tal. Y una vez realizado el referéndum, si se concreta que en efectiva la población quiere la remoción de Nicolás Maduro, de su cargo, como efectivamente venimos viendo, no solo la encuesta, sino que la voluntad popular de todos los venezolanos, así lo dice, tendríamos elecciones presidenciales 30 días después de que se realice el referéndum revocatorio. Bueno, pues esto es lo que estamos esperando todo y vamos a estarle dando seguimiento acá precisamente. Salim, muchísimas gracias. Salim Daere del Venezuelan American Leadership Council. Muchísimas gracias a él.